¿Qué es la agresión física realizada durante la convivencia en un domicilio de Jalapa? La agresión física realizada durante la convivencia en un domicilio de Jalapa? La agresión física realizada durante la convivencia en un domicilio de Jalapa? La agresión física realizada durante la convivencia en un domicilio de Jalapa? La agresión física realizada durante la convivencia en un domicilio de Jalapa? La agresión física realizada durante la convivencia en un domicilio de Jalapa? La agresión física realizada durante la convivencia en un domicilio de Jalapa? La agresión física realizada durante la convivencia en un domicilio de Jalapa? La agresión física realizada durante la convivencia en un domicilio de Jalapa?